El Pizagón Polino, creo que vamos a discutir mañana. Marisa, María, Mónica, yo soy Claudia Abertario, Sabrina, Cristina, Cecilia Oviedo, Panam, Dana, Frey, No hay tiempo, no hay tiempo. ¿Te vas a animar a la revista, vos? Yo me animo a cualquier cosa. Ay, mañana no hay un programa, entonces, ¿eh? Yo me animo a cualquier cosa, pero en principio dejo planteado en inquietud. A ver, voy a discutir mucho con vos. Esto es el único periodista que hay en el Pizagón Polino. Pero mañana mucho con vos. Con respecto al rótulo de las vedas. Mañana te espero, mañana te espero. Vamos a ver un poquito más del musical también mañana. Pero el musical, bueno, la ropa era de Gabi Girls, Las Plumas, que está ahí atrás de cámara. Juan Emilio Guidobuono, que es tu coreógrafo, y las chicas que bailan también, y los chicos. La ropa de Gabi Girls, que hicieron la coreografía, la ropa de Gabi Girls, los brillos de Gabi Girls, el peinado de Ella. Y el talento de esta señora Liliana Aguirre. El talento, y el vestuario de la textos pano. Mañana te lo festejo. Mañana le damos un beso a mi marido. Gracias a ver estos canos también que me han vestido con este traje. Mañana te espero. Sí, sí, sí. Mañana dos años. ¿Libre dos? A ver mañana. Dos años que me aguanta. Dana Fraser, cuidado vos con ese cuerpo. Mirá lo que es. ¡Ay, las botas! ¿Llamaste al 0709? 0709. Ahora yo te llamo y tenés que decir... Movete. Muy bien. 1659, llamó de Capital Federal. Movete, decís. Y te ganás mil pesos. Vamos, 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 vamos. Atendiendo que se va el programa. ¡Movete! Bien, mil pesos te ganaste. ¿Cómo te llamás? Luisa. Luisa, mil pesos te ganaste. ¿Estás contenta? Sí, gracias. Bueno, mi amor, ahora cortaste llamamos, ¿sí? Seguí llamando, ¿eh? Chao, mi amor. Muchas gracias. No, no, no. Mirá, mil pesos. Te me vas. Te lo veo en Miami. A verlobato. ¿Te vas a encontrar por A verlobato en Miami? Lo veo en Miami, sí. ¿Quién está en Nueva York en este momento? En este momento está ahí. Qué parecida sos a Lidia Lovato, a Cicilla, a Cicilla Lovato. Bueno, vas a ir para allá. Vas a hacer las fotos y me vas a traer todo para acá. Seguro. Bueno, me tengo que despedir. Chao, chao. Se va a moverte. Gracias, mola.